Bueno pues chicas, entonces hacer el café, ahí tienen los frijoles, el café, acá están los camarones, Mirna pues ya nos dijo que ya venía por ahí con las tortillitas, y mirá, y las iban a freír las tortillas chicas, ¿las van a freír? No, yo digo que no, no sé. No, yo no sé, si las quieren freír, se los preguntaba, porque así se pasan los frijoles para un plato, y ponen ya la cacerola con el aceite, para lo que Mirna, cuando Mirna venga solo, ya están de tirarla, ¿saben? ¿Deja agua? ¿Ya? Échale azúcar, pero se lo mueve Lupita. Ok, yo sí lo muevo. No, oye Karen, aquí está el café que lo preparó Karen, y yo en el video, ¿verdad? Me dije, lo aprobé, simple, simple, pero no le quise decir nada, y luego dice, pero es que yo no lo había movido. Ustedes lo tenían que mover. Ustedes lo tenían que mover, pero por lo menos lo hubiera dicho. Ay, ay, ay. Karen, mira, aquí veniste a dejar la trenzuda, ve. Ve, yo no, yo no ando con las mañas. Y no vos veniste aquí. Mira. Ay, no, no, es la trenzuda. Es la, ah, la tres puentes más. Es, cajilada. A echarle tu tequilazo vino aquí, al río. Es la que ajustan los bolitos ahí en el puentecito. Cabal. La Karen toma, pero las cosas a pecho. ¿A qué sí, Karen? Las dos con la Mirna nos ha dejado aquel día. Otra, otra, decía. No, a mí me dio asco, dice la Mirna. Le hacía, mira, bromeando. Otra, otra, decía. Esperen que nada. Ay, no. Una no es ninguna. Una no es ninguna, ya has dicho. Una. Una no es ninguna para mí sí es algo. Porque yo entía que todavía hacía así. Gente, la mala, o sea, la mala costumbre. Porque yo no tengo... No me pasa, disfruté un montonazo con ese pisto. Miren, me salía a bajar. Salía a comer. Te cayó como... Te cayó muy bien, ¿no? Porque luego despuésito fueron las vacaciones. Como dicen mucho, como a buen mayo me cayó. Porque despuésito las vacaciones ya venían de Semana Santa. Sí, sí que sí. Ya estábamos en Semana Santa. Ahorita hasta allá pasó. Porque estamos en la otra semana. Ahí viene. Mirna, apúrate. Apúrese. Apúrese, mamá, dígale. Apúrese, apúrese. Apúrese, mamá, dile. Apúrese, mamá. ¿Qué va a darse? Apúrese. ¿A dónde viene? A ver, pues, parche. Lo estamos esperando. ¿Qué le va a agarrar? Le estamos hablando colombiano. Como la caen solo en colombiano. Le gusta que le hable. A la caer los colombianos le gustan. Me gustan los colombianos, me gusta Colombia. Y te dejame contarte que había un muchacho que era de Colombia. Les cuento algo. Y él decía que quería ser mi novio. Que él estaba encantado conmigo. Solo que no era suscriptor. O sea, lo conocía siempre. Ay, apúrese, mamá. Yo le doy consejos y todo. Y cuando no me sale que yo me enamoré. Y es que yo le digo, no, usted está muy lejos. Yo estoy acá y me dice, eso no importa. Yo puedo traerte para acá y me quedo. Y si la Karen es la que anhela venirse para Colombia, dije yo. Y la suerte me está llegando a mí. No, la verdad. Vaya pues Karen. Para eso sí tenía que lavar la hoja. Oye, estuvo. ¿Qué tragedia la que sucede en esta vida? Pero bien, mira a las chicas, ya poner el aceite van para que las frías. ¿No le pagaste? Sí, le di el dinero. Le dije yo que le cobraba por la venida. Sí, porque lo hicimos. De haber venido. Y me ahorro el dinero y se quedó hablando con el otro. Y me lo dio y me dijo que no, que me iba a cobrar. Pero así todo. No, no, no me dijo nada. Y ya después le dijo al otro. De por gusto viene más. Y yo pagando. Le dije yo que. Problema. No, después le voy a darme la solución. Sí, porque incluso. No, pero tenía que verlo agarrado. O sea, o dile al otro muchacho de que nosotros le íbamos a pagar. Pero él no lo quiso agarrar. Hablando con él estaba quizás porque le dijo que de por gusto había venido. Y yo le dije que agarrara que por haber venido. Sí, claro, obvio. Que no lo quiso. Sí, porque luego lo que le va a decir es que nosotros lo hicimos venir de por gusto. ¿Qué le dijo? ¿Cuántas? Pongo. Pongo. Yo allí. No, pero yo voy a hablar con los muchachos. Por eso te digo, dile que la Mirna le ofreció el dinero para pagarle y él no la quiso. La verdad le voy a explicar, o sea, porque tampoco sabíamos que iba a pasar. Por eso, pero no, pero la obligación de él era agarrar el dinero porque él vino. O sea, hace como se sea. Ahí anda la Mirna. Bueno. Se saque los platos la Mirna. Sirva la comida, mamá. Vamos a ver cómo atenderías tú a tu esposo. A tu novio. No, cómo atenderías a tu novio, a tu esposo, a tu peor es nada. Peor es nada. Oíselo. Dame el plato. Eso nunca lo sabía yo. Pues sí. Así se le llama, pues. Karen. Y el... Karen. Una barba. Es Karen y el potaxio. Y no sé cuántas cosas más trae, dice Karen, ahí. Todo de todo, porque tenemos una gran hambre que ahorita a las 3. Me imagino. Denle a la Karen un cucharazo. ¿Dónde cita la energía de los frijoles, mamá? Yo no he dicho, mira, está, mira, está chambrosa la condenada. Para comérselos a ella. Ah. Contados, 15 frijoles para cada una, chicas. No había más, por eso no traje más. 15 frijoles para cada una, en total, 15, 15, 15, 30, y 30, y 30, y 30, y 60. 60 frijoles. Ay, qué terrible. Ah, Karen, Karen. Tómate aquí algo más al video, pero. Mirá, Lupita, a Mirna y a Karen les descuentas uno de ahí, oye. Escucha. Escucho. Me dijeron a aquellos hombres que estaban ahí. Viendo y diciéndole que corran, estoy como, va a correr este montón de piedras. Ay, yo creo que esas cipotas los chocalines le hicieron daño, les digo. Más por eso es un caguarmel. ¿Y quién era el de la mototaxi, Mirna? Lo conozco, era conocido. Sí, es un cipote gordito. Un chelito. Sí, es el único que anda trabajando. Pero, dale para acá. Un gordito chelito, no sé quién es. No es el niño de la tienda que... Ah, el niño gordito de... ¿El sobrino de Mantena? El sobrino de Mantena. Oh. Ay, no, ese bichito gran mujer dijo, si ha hecho bien. Yo lo conozco desde que era así el bichito, mira. Y ahora me mira, mira. Y cuando me mira, me cuente ella. Mirá, te ha hecho lo de la misma. Ajá, el de Karen y Mirna. Uno, vos y uno, yo. Cuenta cabales, amistades largas. Ay, chica. Pues sí, entonces... Ah, oíme pues, Mirna. Que como dijo la Lupita, que ella se arreglaba. Que ella se arreglaba. Sí, no, es que mira, mira. Déjame y te cuento. Es que uno hay que tener... Es que mira, pues. Aunque el día me la risaba. Yo iba de la jugada, ¿se acuerdan? El día que me golpearon el pie. Y me lo encuentro a él. Pero él, porque la mía me conocía, porque yo vendía en el chalet de la escuela. Yo trabajaba ahí, entonces él iba a estudiarla. Y él les dice que llegaba. Él cuando me iba a pagar, yo le decía, ¿qué vas a querer? Y él siempre decía, mango rallado quiero. Y donde me iba a dar el piso, siempre me hacían a mano así. ¿De verdad? Mango rallado, ¿qué? Lo chico es que desde hace tiempo, no lo veía hasta el otro día, por eso que nos encontramos, ¿se acuerdan? No, pero ya está solterito. No, entonces no le decía, yo quiero una torta. No, miren, pues. Y la verdad es que me encuentro ese día, que me había golpeado el pie, porque todavía me duele. Me lo había golpeado y me dice, hola, me dice, hola, le dije, ¿qué anda? Me dice que me volvieron el pie, vengo de jugar, le digo así, y hoy él me dice, no se preocupe, montese, ya gratis la voy a llevar a su casa, así que gratis me llevo. No, si vieras cómo se ha hecho. Ay, bien tremendo. No, pues nada, yo, o sea, yo lo conozco, entonces cuando lo vea, yo voy a hablar con él. Sí, explícale. Ajá, ¿por qué? No, o sea, en ese plato. Te estaba dando el dinero, se lo hubieras agarrado, dile. Yo le voy a decir que era yo, que me andaba a traer la bolada, igual le voy a dar el dinero siempre. Porque incluso yo ya venía y ahí la Lupita me llama, no, regresate, que no hay que, que no hay cuando. Sí, porque era feo, es que lo habíamos hecho venir. Lo justo era que se le pagara por venir. Y yo le dije a él, y él se quedó. No, no, no. Las cosas como son. No, 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 me dijo, así que usted se lo pierde. Viene otro día, me lleva y a pagarle, y mira lo que me dijo, con un beso tuyo me conformo, y yo le dije, no, aquí está el pístole. No, a mí solo me cuenta ella cuando me mira de lejos, pero ya me he subido a la moto de él y cuando me subo a la moto de él no me dice nada. Sí, sí, falta. Dele ventilador, espera, te voy a activar. Tóqueme, hija, tóqueme. Dale, dale cuerda. Aquí tengo los de nosotros los canales. Ah, cuídalos, porque la Mirra no va a quitar el camarón ahí. Mira, Karen, tenés cuidado con el camarón. Sí, sí, sí. Es de ahí en el padre. Karen, me deshazalo para vacilar. Pero chicas, así con ese juego que tienen ahí, ya van a hacer las tortillas, así se los digo, y la Mirra no lo está teniendo de las quijadas ahí. Yo ahora estaba metiendo huevos desde ya rato. Yo les digo porque así no me van a comer nunca. Eso es lo que les quiero dar a entender. Y el potaxe, pues no, pero si no ha sacado nada, ¿dónde está? Ahí está, mamá. ¿A dónde? Rebúsquese, mamá, rebúsquese. Rebúsquese. Estoy amistado. ¿A dónde está? En esta bolsa negra. Ya te lo voy a buscar, rastrame. Oh, aquí está, ve. Que te voy a tapar tu comida, yo no quiero que te la miroquen. Mira, ve, el aguacate con una cuchara porque no traje cuchillo, como no íbamos a ocupar. El aguacate tiene potaxio. Arroz blanco y potaxio, le dirá. Y el potaxio viene de... Del verbo potaxio. Del verbo... Solo invento esta. La rosana ahí, no lo paraba. Dele encuerda a la mierda atrás para que suple más el ventilador. Está linda así yo, mis pulmones los tengo. Jodido, ¿ya? No, no. Hay tanta gaseosa que son. No, los pulmones... El cigarro funde los pulmones. Entonces, yo los pulmones los tengo bien excelentes, si es así. Y es que... Y la Lupita también, ¿no, hombre? A la Lupita cuando le dan cuerda en esas parras cuando andan jugando. Roxana. ¿Eh? ¿Cuánto te dan a chupar un rimón? No sé, es caro. Unos 40 mil le dan. No, unos 50 mil parece. ¿Te salió bueno el aguacate, Karen? No, no salió bueno. Ah, no salió bueno. No, a mí no me he hecho queso. No quiere queso. No, no quiero. Porción para ella, ¿es el seguro? Sí, mi hermana. Lupita, lo que no quieres es porción para ella. ¿Cuál es el tuyo, Karen? Este que está aquí tapado. Es de la rosana. Este es el tuyo. ¿Cuál es el mío, entonces? Y no es el tuyo. No me estés destapando mi comida. Y crema si quieres, Lupita. Ay, mira, no, 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 no. Es que últimamente he estado bien así como que... ¿Y el aguacate no te gusta, pues, Lupita? Bien, ya me eché ahí, ve. ¿Y ese es aguacate mexicano? Ah, queso es lo que no quieres. No, no quiero. ¿Y por qué no te gusta el queso? ¿Cuál es el tuyo? Ese, va. No, pero no quiero. Karen, ¿vos querés crema? Agárralo, mija. Mira la Karen. Se le quema. ¿Vos, Rosana, querés crema? Poquito, poquito, poquito. Rosana, pero estos aguacates todavía no sirven. Que ya está duro, está duro, ¿no? Sí, está como mayugado. ¿Qué estás haciendo, Mirna? Mira, mira qué bonito le quedó el dibujo a la Rosana. Si vas a echar de... Mirna, trae otro plato. Rápido. ¿Qué hice? ¿Viste lo que te hice el dibujo? Una chibola, dos chibolas y... No me tira, Rosana. Mirna, deja... No, calo, no, calo. Es una carita con una lengua. Una, dos. Mirna, otro plato, las tortillas. Es una carita con... Mirna, le quema las tortillas a Karen. Buenas cocineras son la Karen y Mirna. Ya las veo. No, no, machito. Están echándole crema. Mirna, otro plato, otro plato. Mirna, otro plato. Vaya, yo ya estuve. No se iban a poner más. Yo así no. Bueno, pues, chicas. Entonces, aquí está la comida ya servidita. Ahí está. Falta el café que lo tenemos por allá. Bueno, pues, las tortillas son ricas, gente. A Karen se le quemaron las tortillas. Así que el que se case con ella, de cuenta y caso, que la va a quemar también. No, ya les dijo a ella que la tienen que llevar a comprar el desayuno, el almuerzo y la cena. Ah, pues, tienes que comprarle todo a ella. Ah, bueno, bueno, bueno. Bueno, pues, entonces vamos a comer. Las chicas van a comer y, pues, ahí está. Miren, qué rico, delicioso. Y después, un baño. Vamos a bañarlo.